Empieza nuestra ruta por Gran Canaria La playa es un espectáculo Y suele estar así Sin nadie Espero que no me queme la cocina Yo no recordaba lo bonito que es el centro Por favor, está precioso Se ha encontrado al salir con este señor Bienvenidos a un nuevo vídeo Ahora sí empieza nuestra ruta por Gran Canaria Llegamos hasta esta playa por casualidad Simplemente porque se encontraba cerca del puerto Desde el que desembarcamos en la isla Pero acabamos pasando en ella dos noches Disfrutando de la tranquilidad Y también tratando de asimilar Que por fin empezábamos a cumplir este sueño De vivir viajando sobre ruedas La playa es un espectáculo Y suele estar así Sin nadie De hecho Llevamos aquí desde ayer Y solamente hemos visto De vez en cuando Alguna persona Paseando a su perrito O alguien que viene a hacer surf Suele tener siempre bandera roja Eso hace que esté totalmente vacía De hecho Por aquí solamente hemos visto Gente del pueblito Y está muy guay Porque el aparcamiento Está justo En un paseíto Que lleva directamente a la arena Ahí es donde estamos aparcados De hecho Si me acerco Se ve allá Ahí Y Justo al lado Está este paseíto Que lleva directamente a la playa Y aunque lo estábamos viviendo Nos costaba creer Que ahora sí Era una realidad Todas las cosas Ya se pueden caer dentro Injetamos Cerramos bien los armarios Y ya estamos casi listos Ha parado de llover Por fin Que no paraba desde que llegamos Y nos movemos A nuestro primer destino En la isla Pero antes toca Hay tareas que hay que hacer Que son un poco apetecibles Pero bueno Son muy importantes Ir al super Al líder A comprar Que no tenemos casi nada de comida Y vamos a aprovechar Que al lado hay una gasolinera Donde creo que podemos vaciar Aguas Y llenar también aguas limpias Y después de eso Primer destino Llegamos más temprano De lo previsto A Moya Ya recorrimos el pueblito Es bastante pequeñito Y ya hicimos Lo más importante Que hay que hacer aquí Que es Comprar Los bizcochos De Moya Los compramos ahora mismo De hecho Jack está ahí Esperando Creo que a él Si le van a gustar Me acabo de dar cuenta Que es probable Que a mí no Porque a mí No me gusta El merengue Pero ¿Y lo vas a probar primero? Igual lo vamos a probar ¿Quién es el primero? Patita 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 Muy bien Qué interesado eres Un bizcochito A ver tú Está rico Lo voy a probar Aunque a mí no me gusta El merengue Está rico Bastante dulce Está rico ¿Tienes más? La chica De la dulcería Donde compramos Nos dijo Que hay dos Unos que son Bastante más duros Y estos Compramos estos Creímos que nos iban a gustar más Y Están ricos A Jack no le está gustando Está decepcionada Vamos El último ¿Vale? El último ¿Patita? Es bastante dulce No le des demasiado Porque es muy dulce Moya es un pequeño pueblito Con encanto En el norte de Gran Canaria En el que además De sus bizcochos Destaca Su rico patrimonio natural Y también Que fue cuna Del poeta canario Tomás Morales Vamos a ver Un paseo más Para ver Algunos miradores Que vimos Que había Cuando llegamos Y creo que Nos vamos Porque tenemos El problema De la cobertura Aquí arriba No hay nada De cobertura Así que Una vez que Recorramos todo Creo que Nos vamos Directamente A otro Destino Las vistas Desde la iglesia Son Alucinantes Hemos visto El pueblo Justo a tiempo Porque Por ahí Las nubes Nos están diciendo Que va a caer La del pulpo De hecho Ya está empezando A llover Corre Al agua De Firgas Vamos Y yo Con todo De hecho Miren Te mojaste Amor Ya nos vamos Acabamos de llegar A Firgas Pero el tiempo Sigue entre Que llueve Y no llueve Y de repente Estaba como Muy calladito Y De repente Tienes toda la vida Resolucionada Me encuentro Que alguien Se va a morir Porque Esto no es Muy normal Espero que no me Queme la cocina Ni la sartén Por favor La sartén No me la queme ¿Todo bien? Controlado Aparcamos muy cerquita Del centro Así que si Luego deja de llover Visitaremos el centro Del pueblito De todas formas Vamos a pasar aquí La noche Que ya está bien De carretera por hoy Y si no deja de llover Lo visitaremos Mañana por la mañana Hace tanto frío En Firgas Que nos está Haciendo un chocolatito Hombre Es que fui Hasta la última Hasta la última No Hasta la única Churrería de Firgas Y estaba cerrada Un día como hoy Que se ha hecho tanto frío No me lo he hecho Ayer quería Churros Con chocolate Y dijo Ay hoy vengo A Comprar churros Con chocolate Pero Está cerrada Se ve que los lunes Cierra Y se quedó Sin Churros Y sin chocolate Porque teníamos Aquí Pero Bueno Los churros Otro día Chocolate La Candelaria Obviamente De toda la vida Solamente lo entenderá La gente Que sea O que Viva O haya estado En Canarias Lo hemos traído De Tenerife Pero vamos Este chocolate Solamente está En Canarias Sustituimos Los churros Por Una galleta ¿Cómo está? Mejor Que en cualquier Churrería Firgas es otro Pequeño pueblo En el norte De la isla En el que el agua Ha sido protagonista De su historia La abundancia De agua y de madera Permitió que Durante el siglo XVII Este pueblito Se convirtiera En un importante Punto de cultivo De caña de azúcar Destinada a la exportación Pedro iba a salir A sacar A pasear A Jackie Y se ha encontrado Al salir Con este señor Que parece Que también Tiene una autocaravana Antigua Y le ha pedido Si puede enseñarle El motor Porque bueno Se ve que le gustan Lo mejor del norte De Gran Canaria De estar recorriendo Los pueblitos Es que la gente Es súper amable Y súper simpática Están contándose Las aventuras En autocaravana Ahora sí Estamos listos Para salir De Firgas Vamos en dirección Teror Hemos parado Un momentito Para vaciar Agua Ras está enfadado Ya se quiere ir A la cama Y Es que lo tengo Aquí conmigo Mientras Pedro Viene Pues eso Nos vamos ya Camino A Teror Antes de Bajar Luego hacia Arucas Y luego Tirar Hacia la costa Hacia la costa Nos hemos hecho Unos kilómetros Un poco Absurdos Porque hemos Subido La montaña Hasta llegar A Teror Pero como es Un pueblito Bastante Más Turístico Estaba lleno De Guaguas De turistas No había Ningún lugar En los parques Que había No teníamos Básicamente Donde dejar La autocaravana Yo fui Yo iba Perfecto Al parque Que ya había Buscado Con anterioridad Llegamos Lleno Y la alternativa Para salir de ahí Era Subidas así Con coches A los dos lados Que no podían Ni entrar Y bajadas Que digo Nos vamos A rodar Directamente Pero bueno Salimos Fue complicado Fue complicado Salir de ahí Porque nos metimos En medio Del pueblito Y la autocaravana Es grande Pero bueno Salimos Y al final Decidimos no Complicarnos más Y seguir el camino Montaña abajo Esta es la parte buena Y la mala De viajar De esta manera La mala Es que Necesitas un lugar En el que poder Dejar El vehículo La buena Que como llevas La casa puesta Pues te la puedes llevar A otro lado Si las cosas no salen bien Así que nada Seguimos ruta Y nos vamos Dirección A Aruca Eso sí Aprendizaje Cuando busques Un sitio Para ir a aparcar Busca un segundo lugar Por si acaso El primero falla Hemos Pasado un poco De agobio Porque nos veíamos En calles Muy estrechas Teniendo que buscar Una segunda Alternativa Sin tener idea De por donde Tirar A partir de ahora Buscamos Como mínimo Dos lugares En los que Poder aparcar Para tener un plan B Y listo Continuamos En Aruca Hemos tenido Bastante más suerte De hecho Hemos aparcado En un parking Que hay justo Al ladito De la catedral Así que estamos Prácticamente En pleno centro De hecho Les voy a enseñar Porque desde aquí Desde donde hemos aparcado Se ve perfectamente La catedral Hay más aparcamientos Por arriba Intentamos quedarnos Por allí Pero Estaba lleno Cuando llegamos Era más temprano Y no había sitio Igualmente Estamos Prácticamente Nada A un minuto Caminando Del centro De Aruca De Aruca Estamos dando un paseo Mientras Pedro sale De la ferretería De la ferretería Que paró Para comprar algo De cable Porque en los pueblitos Que hemos estado Nos han dicho Que aquí Hay A ver si lo encontramos Porque quiere poner La cámara de marcha atrás Que no Que no funciona bien Porque es inalámbrica Y bueno Queremos cablearla Porque a veces Hace interferencia Y justo pasa Cuando más la necesitamos No tienen Pero nos han mandado A otro lado Cerquita De lado a lado Y tira porque me toca Está cerquita El lugar que estábamos buscando Para comprar los cables Estaba cerrado Habría un poco más tarde Así que Nos hemos venido Para controlar Como esta barra Porque se nos apagó El wifi Y ya no teníamos La cámara Y como había un cole Justo al lado De donde hemos aparcado Cuando nos fuimos Como los niños Estaban gritando Y tal Estaba un poco nervioso Está genial Pero bueno Ahora se ha ido Pedro A comprar los cables Y nosotros Nos hemos quedado Aquí Yo no estaba tan convencida De parar en Arucas Porque es una ciudad Ya no es tan pueblito O sea Es más ciudad Y más grande Y tal Pero me alegro Que esta vez Haya ganado Pedro En la decisión Porque yo no recordaba Lo bonito Que es el centro De Arucas Por favor Está precioso Está agotado Agotadísimo Mientras Pedro regresa Yo voy a trabajar Un poquito A ver qué hacemos Luego Porque él Quiere pasar aquí La noche Yo voto por irnos Fuera A un lugar Donde haya menos gente Menos tráfico Y todo Pero no sé Qué haremos Espero que nos vayamos Porque ya La autocaravana Está lista Para irnos Están todas las cosas En su sitio Atadas Sujetas Y todo Y si sacamos Todo esta noche Mañana Hay que volver a repetir Todo el proceso Y es un rollo Finalmente Decidimos continuar Hacia el mar Y acabamos En este lugar Con un paseo enorme De charcos naturales Una pequeña playa Y unas vistas Impresionantes En días despejados Desde aquí Incluso Se puede ver Tenerife Y el Teide Aparcamos justo Al lado del paseo En el que Jack Podía pasear suelto Y explorar Los alrededores Estábamos dudándolo Al ver el atardecer Porque se ve demasiado bien Pero esa montañita Que se ve en el centro Al fondo Es el Teide Qué brutal Esa es nuestra isla Último paseo Por aquí Nos despedimos ya De este lugar Nos quedamos más tiempo Del que teníamos previsto Cuatro Hoy es el quinto día Y ya nos vamos Hemos decidido Parar un poquito aquí Porque nada más Desenmarcar en la isla Comenzamos a recorrer Los pueblitos del norte Pero viajamos con un gato Todo esto Es un cambio brutal No solo para nosotros Sino para ellos también Los gatos son especialmente Sensibles A los cambios Y el estrés Es fatal para ellos Entonces Este lugar Es perfecto Tiene un paseo Muy grande Para sacar a Jack Puede ir suelto Es bastante seguro La zona en la que estamos Es genial Porque estaba justo Al lado de la playa Y bueno Por eso hemos decidido Quedarnos aquí Tantos días Pero Ya hoy es domingo Hoy hay un poquito Más de gente Por este lugar Y nosotros Vamos a aprovechar Para irnos a un camping Porque en la zona norte De Gran Canaria Está bastante complicado Lo de llenar Y sobre todo Vaciar agua En la autocaravana Así que aprovecharemos Que hay un camping Cerca por aquí Pasaremos la noche allí Eso nos va a permitir Descargar Y rellenar agua Y continuar ahora sí La ruta Y también Jack Están bastante Más habituados Empiezan A acostumbrarse A esta vida Así que Creemos que Es momento Que podemos Partir otra vez Sin causarles Demasiado estrés Aquí termina Este vídeo Dale like Suscríbete Y todas esas cosas Para acompañarnos En esta aventura Y ya Nos vemos en el próximo Que además va a ser Bastante especial Porque es el cumpleaños De Pedro E intentaremos Buscar algún Rincón chulo En el que Celebrarnos Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!